VINCENT VANGÒG Vincent Van Gogh Aquí estoy, en esta soledad luminosa, plena, habitada de fuegos y ventanas. La casa arde de girasoles como un infierno congelado entre aceites y vientos amarillos. Sordo de tanto silencio y dispuesto a entreabrir cada lirio celestial, cada cristal de paja, cada gota de acero, cada ojo de sangre, cada vidrio de miedo. Así te escribo, sobre las torres de la desesperación, a orillas del ródano, entre la mezcla brumosa de los óleos, a la hora del ángelus, a pleno mediodía, sobre el caballo áspero de la pena, con la piedra roja de la desgracia, con la arena negra de la locura, con las sílabas celestes del amor, con la sorpresa blanca de la tela vacía, con el cuervo del hambre sobrevolando mi cama, con la mordedura hirviente del deseo, entre el humo agrio de la luz, en el paraíso húmedo de los manteles, en los bares nocturnos. Así, hermano mío, hermanito menor, casi mi padre.